Hoy cumpliría años Don Bosco. Hoy cumpliría años Don Bosco. Y es por esto que los chicos del colegio decidieron realizar algunas intervenciones en la calle, frente al colegio. Una jornada festiva para toda la comunidad salesiana. En realidad nosotros estamos desde la mañana temprano con actividades puertas adentro de la escuela y desde hace un tiempo se nos ocurrió hacer una sorpresa para la ciudad que tenga un poco de impacto y con los chicos que egresan hicimos esta movida. Así que nos parecía algo lindo como para compartir con toda la gente que ocasionalmente anduviera por acá. Guadalupe, ¿costó preparar a todos los chicos? Costó, somos un montón todos los egresados de este año, pero nos encanta estar, nos encanta acompañar al colegio Don Bosco. Y todo surgió, como dijimos, para ofrecer algo a la ciudad, pero además para regalarles a ellos algo más que se lleven de recuerdo de este final de colegio que realmente los tiene conmovidos, emocionados y nos contagian esa alegría que tienen ellos por el cierre de un ciclo tan importante. Uno tiene la idea de que las chicas siempre bailan mejor que los chicos. En este caso, yo diría que estuvieron parejos, pero no es mi palabra la autorizada. En todo caso puede ser la tuya. Nada, a todas le pusieron una redonda, mal. Se ensayaron un montón y yo los torturé bastante en el colegio. Y nada, para ir a los ensayos, otros días que no fueran, o sea, horarios extra, todos tienen actividades, pero la mayoría se ocupó, vinieron a ensayar todo y las dos se pusieron todo. Cuando te dijeron, tenés que venir a bailar, ¿en un primer momento dijiste ya directamente que sí o te tiraste para atrás? Y era la última actividad que teníamos como egresados, más o menos todos juntos. Entonces la idea era sumarse todos, saber qué podía llegar a salir. La mayoría nos gusta un poco eso de la música, de juntarnos a bailar. Hace un tiempo tuvimos una actividad que era relacionada a eso, que también vino bastante gente a ver. Y todo el colegio se copó, a los chicos les gustó, así que fue una muy buena iniciativa con el equipo pastoral, también Guadalajá sumó, así que fue algo colectivo que salió muy bien.